La detenida es una buena opción y Central tiene altura también en ataque. Viene el centro de Candi a Beli. ¡Gol! 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 ¡Gol de Central! ¡Explota el gigante! ¡Gigante se hizo Belis! ¡Saltó más arriba que todos en 43 y medio! ¡El clásico! ¡El clásico por ahora del Canalla! ¡Central 1, nivel 0! ¡Alejo Belis! ¡Le puso el autógrafo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol!